Tengo un marcado en el pecho todos los días que quiero, no me dejo estar aquí Tengo una fe que me augura que va conmigo y me jura desde que te conocí Tengo una mañana cruzada y una cuadrada esperando verte pintado de azul Tengo un poco hoy y tu suerte y un dominito al finado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi amor de tu suerte Voy a verte de nuevo, voy a volver de tu ropa Sujúdame en tu silencio cuando me veas llegar Voy a verte de nuevo, voy a alegrar con tu besa Vamos a ser una vez, la vez de amor escapada No, 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 no